So true. It's equally valuable. Yes. You sick. Yes. Consum. Yeah. El Monkey. Las torres más altas. Black Sheep Music. Ovejas negras. Es la década. It's number one, baby. Girl. Una década entera en el movimiento. Dinero me sobra y no te estoy mintiendo. El ataque masivo en este momento. El Monkey anda ready y ese es tu sufrimiento. Una década entera en el movimiento. Dinero me sobra y no te estoy mintiendo. El ataque masivo en este momento. El Monkey anda ready y ese es tu sufrimiento. Ya hace tanto tiempo en este business socio. La gente habla y yo soy dueño del negocio. La envidia huacha cuanto perro me ha tirado. Y al paso del tiempo a cuantos putos no he matado. Los he enterrado, jotos lenguas he cortado. Master a la verga homosexual que no ha pagado. Sueña con conciertos. Justin Bieber que ha pasado. Publica sus mamadas y de risa me he cagado. Diez años de carrera mi respaldo está pesado. Mi música está lento y el respeto me he ganado. Escritor, productor, artista. A todos a la verga soy el primero en la lista. Todos ya andan diciendo. El Monkey anda produciendo. Matando en la calle, en el micro. A todos los anda desapareciendo. Mira que suena cabrón. Ahora me llaman patrón. El dueño de la city siempre ha sido el Monkey Kong. Muchos llegaron, tiraron. A mi nunca me tocaron. Salgo de noche, seduzco a tu chica. Por eso es que gasto yo caro. Me gusta como me sacan la lechuga. Toda se la come. De eso nunca tengas duda. En la calle la seduzco con el coche. Salgo activo. Voy de noche. Ya la década se cumplió. Que no quepa duda quién es el mejor. En la calle la seduzco con el coche. Salgo activo. Voy de noche. Ya la década se cumplió. Que no quepa duda quién es el mejor. Por eso le pego macizo. Los dejo llorando en el piso. Mírale al chango. A ver si pegan la semana saca otro disco. Tú no eres un MC. Risa me da de ti. Recuerda muchachos que no fuera nada de ti. Si no fuera por mí. Hace tiempo en mi casa llegaste. Muchas cosas de aquí te robaste. Caderas, mis gorras, playeras, pendejo. Las empeñaste. Y presume ser el mejor. Pinche vato es bien maricón. Por tener tatuajes ya se siente bien matón. Tantas canciones de muerte. Se siente todo un delincuente. Primo del amigo y vecino de un delincuente. U-pa. Directo en tu frente. Llega el Monking Kong. Sonando diferente. Llega el Monking Kong. Sonando diferente. M-ka. Sonando diferente. Mira, compa, suena así. Mira, compa, suena así. Una década entera en el movimiento. Dinero me sobra y no te estoy mintiendo. El ataque masivo en este momento. El Monking anda ready y ese es tu sufrimiento. Me dicen que estoy viejo y que no la rifo. Siéntese a la verga, déjeme, le explico, mijo. Cuando yo cantaba para mis carnales. Usted valía verga, aún andaba en pañales. Y ha pasado el tiempo, eso yo lo entiendo. Pero sigo estando duro en este movimiento. Soy como el Nintendo, al paso del tiempo. Clásico, y mencionan todo momento. Muchos me respetan, saben lo que escuchan. Ya llevo diez años ganando la lucha. Llegan promotores queriendo estafar. Les digo sus verdades y se ponen a llorar. A mí no me venden el sueño de la fama. Estilo presidente, ya me dice el Monky Obama. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le cuente? Diez años de carrera, representas de la gente. Llegó el tango. Es el Monky con hijos de puta. Directamente desde Black Sheik Music. El number one, baby. Las turres más altas. Videofilms. Ovejas negras. Sigue estando Yomi en los controles. El Monky con. Listen. Echo, mami.